hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar una sandía un pedazo de sandía entonces vamos a hacer dos líneas en diagonal hacia abajo más o menos así por acá hacemos una en la parte de arriba de esta manera y vamos a unir esas dos por acá y por acá entonces ahora haremos un arco en la parte de abajo por acá de esta manera para darle la forma al pedazo de sandía vamos entonces ahora por acá vamos a hacer una línea en la parte de abajo como para darle el volumen a la sandía entonces esto creo que es muy largo entonces lo que voy a hacer para que se vea mejor es voy a inclinar un poco más esta linea entonces la inclino más esta también la inclino más esta la largo un poquito y desde acá entonces simplemente hago una pequeña curva de esta manera así entonces ya le vamos dando un poco más de volumen al pedazo de nuestra sandía y ahora vamos a hacer otra linea acá otra por acá y hacemos un arco justo por encima del arco que acabamos de hacer entonces de esta manera ya parece que nuestra sandía pues tiene aquí la cáscara esta parte es de acá más o menos y aquí por dentro sería la parte de la pulpa entonces aquí adentro vamos a dibujar unas semillas que son como unas gotas que van hacia arriba por acá las gotas así para la semilla por acá igual y podemos poner una más por este lado y listo una vez entonces hemos terminado de dibujar la forma de nuestra sandía con el lápiz podemos tomar un marcador y terminar nuestro dibujo entonces voy a hacer esta línea larga fue la primera que hicimos larga acá la de arriba esta se alarga más acá esta llegaría hasta acá acá me equivoqué esta se me fue de largo entonces por acá vamos a unir y acá abajo unimos y unimos ahora vamos a hacer el arco en la parte de abajo entonces vamos a tomar y hacer el arco largo que llega hasta acá de esta manera unimos y luego la parte de abajo que dijimos que dividía la cáscara de la sandía entonces así vamos terminando la forma de la cáscara por acá y ahora la linea que le da como el volumen a la forma de la cáscara y luego vamos a hacer las semillas que pintamos de una vez de negro de la sandía por acá así porque las pepitas de la sandía son negras y luego por este lado y listo una vez hemos terminado ya podemos borrar estas líneas guía que hicimos con el lápiz al principio y una vez lo hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestra sandía y y y y y y y y y Gracias por ver el video.